Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1.8 Y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, al que tuvieres sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Apocalipsis 21.6 Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Apocalipsis 22.13 Dios sobrepasa nuestro entendimiento de lo que es lo eterno, Él no tiene principio ni fin. Dios sobrepasa nuestro entendimiento de lo que es lo eterno, Él no tiene principio ni fin, al que es lo eterno, Él no tiene principio ni fin.